Hola que tal gente de youtube, le voy a hacer un nuevo video chicos, en esta ocasión estoy con la solución al flashback de Arturito Vidal, el pinturico Pues ya saben sus stars, es un juego que ya salió, salió ahora por 50.000 monedas, brutalmente barato chicos para que lo hagan Ya solo quedan full champions así que ya gastense las monedas chicos, ya para que las guarden, ya no van a mejorar mucho el equipo Ya es momento de gastar Ya ¿Qué más se puede hacer en estos momentos ya con las monedas? Vamos a ver flashback Vidal Empezamos ¿no? En portería tenemos a pues el jugador chileno Claudio Bravo Que este jugador vale 2.800 porque por el SBC Lateral derecho, otro portero, en esta ocasión sería el señor Sirigu Sirigu 2.800 también Con Sigli sería el central Aquí estaría 2.500 monedas este con Sigli Luego sería John Stones 3.300 este Stones Y lateral izquierdo Burki 2.000 monedas Burki Luego en los meses sería Savitzer 2.100 monedas 2.100 monedas Abilcer De Mirveit Aquí está Demirveit Este es el Demirveit de 82 Este Demirveit vale 2.900 monedas Luego el otro sería Pablenka, el portero En esta ocasión es el Leaf de 84 Este, 22.000 monedas Por el extremo derecho sería el señor Hazard Hazard, Hazard Pero Torgan El de 83 vale 3.900 monedas Del delantero Kevin Boland Este Boyant Vale 2.200 monedas El de 81 Y de por la parte izquierda Bailey El jamaiquino Ah es Bailey Este es el jamaiquino 3.400 monedas Y hasta aquí está esta plantilla chicos Como vemos todo completado Dejen su like chicos Comenten y suscribanse para hacer extraño Más videos chicos No olviden seguirme en mi Twitter Que está en la descripción Y en Twitter donde hago directos Todos los días Y hasta el próximo video ¡Suscríbete!